Comenzamos con Hanna, el primer huracán de la temporada en la zona del Golfo de México. Este fenómeno tocó tierra como categoría uno. La noche del sábado, allá en las costas de Texas, presentaba rachas de 150 kilómetros por hora. Del lado mexicano, Hanna golpeó como tormenta tropical las primeras horas del domingo, en Tamaulipas, Nuevo León y también Coahuila, dejando severas, severas afectaciones. Menos tres muertos y cuatro desaparecidos. Y tras adentrarse en territorio mexicano, Hanna se degradó a baja presión permanente. En este momento se localiza a 115 kilómetros de Torreón, Coahuila, y a 170 kilómetros al norte de Fresnillo, en Zacatecas. Las lluvias se mantendrán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Sinaloa, Aguascalientes y también Veracruz. Tómelo en cuenta, por favor, porque se mantiene la alerta por el crecimiento de ríos e inundaciones en las zonas bajas. También se esperan rachas de viento en hasta 55 kilómetros por hora en el noreste del país. Pero vámonos por partes, le decía que Hanna primero pegó en Estados Unidos por las afectaciones en Teja. Ya se declaró estado de emergencia. Más de 283 mil hogares y negocios quedaron sin energía eléctrica y los vientos derribaron varios techos. Las lluvias inundaron varias zonas y en algunas partes del agua les llegó literalmente hasta el cuello. Las autoridades texanas no han reportado muertos ni heridos. Eso en Estados Unidos. Pero ahora hagamos un corte de caja de las afectaciones de Hanna en Nuevo León. Diez personas con vida afortunadamente fueron rescatadas de la corriente. Dos son buscadas y se llevan labores para rescatar a dos más. Hay 191 refugios habilitados con capacidad para 20 mil 658 personas. 709 personas fueron evacuadas de la zona metropolitana de Monterrey. 400 personas tan solo en el municipio de Pesquería. El gobierno de Nuevo León suspendió ya para todas las actividades laborales y también el transporte público. Es anúncio, lo hacía el gobernador a través de sus redes sociales.